Hoy comenzamos un Landwerter austero en actos, pero que conserva la esencia de cultura, tradición y celebración. Pues quería contar un poco esa historia, muy realmente, que yo creo que puede ser de vuestro interés, porque hay cosas que no se saben o que no son demasiado bien conocidas. Pues bueno, yo creo que tienen mucho futuro. Yo creo que es un proyecto diferente, inédito, en la arqueología española, raro, pero precisamente por esas cualidades y por el potencial que tiene, yo creo que tiene mucho futuro. Lo que pasa es que es un proyecto, como ya he comentado, a muy largo plazo. Yo calculo que, y no creo que sea ninguna exageración, 30, 40 años, llevamos 20 y falta bastante. Pero yo creo que para Andorra puede ser un recurso cultural y turístico importante. La Asociación de Empresarios ha cambiado lo que es el mercado ibero por la feria de la tapa, la primera feria, ruta gastronómica a Manduca. Y ayer fue el concurso y se ha dado el premio a la mejor tapa ibera, con lo cual, bueno, pues creemos que la gente que vaya a desarrollar esta ruta, pues va a hacer una buena cena y va sobre todo a ver que con los alimentos iberos, hoy actualmente, también se puede cenar muy bien. La ganadora del quinto concurso del cartel La Cuarta Ibera, doña Reyes Cortero Monterdez. La ganadora del cuarto concurso de decoración de balcones, fachadas y ventanas, doña Albudena Bielsa Ricomá. Ganadora del cuarto concurso de escaparates, peluquería estilo. Y ganador de la primera ruta gastronómica, La Cuarta Manduca Ibera, Emilio Gastrogril. Lo que hemos hecho ha sido como un falso risotto, en lugar de con arroz, hemos usado trigo, trigo cebada, sí, hemos usado trigo. Y lo hemos hecho con producto intentando imitar un poco cosas que podían comer en tiempos de los iberos, aunque le hayamos dado una vuelta a todo, lógicamente, pero pues lo hemos hecho un falso risotto con setas que se crían por la zona, no exactamente aquí, pero la zona de Matarraña y por ahí están estas setas, que es la Cantarela, la Trompeta Negra. Hemos usado trufa también, que también es de la zona, ahora que estamos ya empieza a ser temporada de trufa. Y eso, eso es un falso risotto, es un risotto, pero en lugar de hecho con arroz, con cebada. Allí cogí yo los males que ahora tengo en la mollera, la causa de mis penares, la causa de que no duerma. Tres lunas duró la fiesta. Tres lunas duró la fiesta. A la diosa Epona, venerada en el clan del caballo, y al dios Cernuno, protector del clan del ciervo y dueño de los animales salvajes, por honrarnos con estas nuevas criaturas que han venido al mundo. Bueno, pues es una... normalmente los íberos hacían unas presentaciones, los niños que nacían durante todo el año, iban a una cueva sagrada y los presentaban tanto al poblado como a los dioses. Entonces, para que los dioses los aceptaran, los tuvieran en cuenta, en fin, los protegieran y tal. Entonces, lo que hemos hecho hoy ha sido una representación de ello, donde yo como anciano del poblado, digamos, hago la presentación de los niños a lo que es las personas del poblado. Con los dioses es la sacerdotisa la que tiene contacto, entonces yo los presento al poblado. La sacerdotisa los presenta a los dioses, donde los consagran y tal, y el príncipe lo que hace es pedirle a los guerreros que apadrinen a estos niños, que los eduquen, que colaboren en su formación y sobre todo en su protección. Entonces, es un poquito lo que hacemos. El poblado siempre acepta a los niños y los dioses nos lo dirán retirando esta pandemia que nos tiene tan atados. Bueno, ha sido una experiencia bonita, pese a las circunstancias y todo esto. Hemos presentado a Tarsino, su nombre es Tomás, pero su nombre íbero es Tarsino, y contentos, contentos de poder al menos hacer el evento. Pues la presentación ha sido muy bien, se llama Hugo, le hemos puesto un nombre íbero Lugo, como podéis ver. El nuevo niño del clan, el nuevo niño del clan del caballo. Y había que presentarlo. Y le gustaba mucho, ¿verdad? El micrófono. Pues festivo, que ya tocaba, y viviremos el fin de semana como se merece. Comiendo y bebiendo y bailando. Comiendo, bebiendo, bailando, pues eso, lo que nos dejen, lo que nos dejen. El poblado data del siglo V antes de Jesucristo. Según los análisis de las muestras que se recogieron durante las excavaciones, se puede decir que la ocupación y el abandono del poblado tuvo lugar entre los años 480 y 430 antes de Jesucristo. ¡Es del poblado! ¿Qué tal? ¡Aquí venimos otra vez! Al cabo, lo que se está haciendo es una réplica, una réplica del yacimiento que se excavó hace ahora 20 años. En esa réplica lo que estamos haciendo es una reconstrucción poco a poco completa. Es decir, cuando nosotros excavamos encontramos los muros, los zócalos de los muros, pero ahora lo que hacemos es hacer un ejercicio, digamos, de imaginación, de arqueología experimental, un poco, con la finalidad de que podamos reconstruir los espacios en altura y en volumen. Yo soy el guardián del poblado del cabo. Junto a mi príncipe intentamos proteger el poblado de los demás clanes. De manera que la gente se puede meter dentro de las casas, puede ver lo que es una muralla, puede ver lo que es un torreón y puede hacerse muy bien a la idea de cómo es un poblado ibérico. La cuestión es que una vez que se ve el cabo, la gente, cuando va a ver otros asentamientos en los que solamente ve los zócalos, puede imaginar muy bien cómo son esos poblados. Y ese es uno de los aspectos importantes que tiene. Damos la bienvenida a nuestro pueblo. Que nuestros dioses os sean propicios y os protejan. Luego creo que hay que resaltar también el papel de la asociación de los sedetanos del cabo, que hacen recreación histórica y dinamizan y juegan un papel decisivo para que la gente entienda algunas actividades típicas de la época, como la metalurgia, la cerámica, el textil, etc.